Hola, buenas, ya estoy aquí ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Y qué te traigo hoy? Y hoy te traigo otra sin vivir más Increíble documento Ya sé, ya sé los productos que trae la otra versión del calendario de Glossybox Ya os conté cuando hice el otro vídeo del calendario de Glossybox Os conté que hacen dos versiones diferentes Y ya tengo todos los productos de la otra versión Increíble documento Ya me diréis lo que opináis del otro calendario y de este Y me contáis a ver cuál os gusta más Os dejaré al final del vídeo el calendario de Glossybox y la otra edición Para que podáis comparar Porque increíble documento, Mari Increíble Bueno, el calendario de Glossybox tiene un precio de 99€ En este calendario el valor de los productos es de 640€ Y vais a flipar Porque además creo que No sé exactamente cuántos productos coinciden entre los dos calendarios Pero uno o dos, una cosa así, muy poquitos Muy pocos, muy pocos Entonces nada, vamos a empezar con los productos del calendario Que ya os digo, increíble documento Vamos a ver El primer producto que os cuento es el Golden de la marca Golden Glow El Golden Glow Body Oil Coconut & Shimmer Gold De 100ml que tiene un precio de 39€ ¿Y qué es esto? Esto es un aceite de coco orgánico que penetra profundamente en la piel Y que tiene un efecto antiinflamatorio y calmante Nos dice que proporciona una hidratación duradera Que suaviza la piel y que la tensa Muy bien, también nos dice que el aceite de hueso de albaricoque Hace que la piel luzca más fina, rosada y bien hidratada Además de suave como la seda Que esto está garantizado por el polvo de oro fino Y aceite de coco orgánico natural Eso tiene Shimmer partículas de oro fino Muy fino, muy fino Que se puede un poco comparar para que os hagáis una idea Con el Shimmer que contiene el aceite de Nuxe Eso es, el aceite de Nuxe que lleva oro Oro también Con ese Shimmer que son partículas muy finitas Que cuando te da el sol se ve el brillo O sea, te refleja brillo Pero no se ven las partículas que tú digas Ay, ay, brillantina No, no, son partículas de oro Siguiente producto que contiene este calendario Ay, nos dice también que no contiene fragancias sintéticas Ese de Sara El siguiente producto que contiene de la marca Criolan El Eye Primer de 15ml Que tiene un precio de 17,95€ A ver, Criolan ya sabéis que es una marca Voy a ponerlo así para que se vean mejor las cosas Todos los productos Criolan ya sabéis que es una marca profesional De productos de cuidado profesional Y es lo que nos lleva en este calendario Lo que viene es un primer para los ojos Y nos dice que es una base de maquillaje de ojos perfecta La textura de la prebase de ojos es aterciopelada Y aporta a la sombra de ojos un intenso poder de color Con el Eye Shadow Primer Y es un primer para los ojos que se puede aplicar y difuminar mejor Muy bien Ahora un producto para el cabello De la marca Sebastian De Sebastian viene el High Respray ReShaper Strongholds de 50ml que tiene un precio de 6,95€. ¿Y qué es esto? Nos dice, la inteligencia de la moda alimenta ideas dinámicas. La pasarela siempre está repleta de una amplia gama de recomendaciones. Sebastián recarga su ingeniosa laca de culto y presenta la ReShaper. Ofrece una fuerte fijación y protección contra la humedad y se puede remodelar. Siguiente producto de la marca Avon. De Avon viene la Peel-Off Mask Golds. Es el tamaño original, tiene un precio de 14,99€. Y esta nos dice que es una mascarilla Peel-Off con partículas de oro también. Creo que es de 50ml. Os lo pongo, bueno, al final del vídeo os voy a dejar todas las hojas del catálogo del calendario de Adviento por si tenéis alguna duda, ¿vale? Nos dice que la mascarilla Peel-Off con partículas de oro hace que la... He tenido que parar que a poco me ajogo. Bueno, nos dice el oro, el oro, el oro que a mí me deja sin aire. Bien, nos dice la mascarilla Peel-Off con partículas de oro hace que la piel luzca radiante y más joven de nuevo. Hay que aplicarla en una capa fina sobre la piel limpia y seca. Y hay que dejarla actuar durante 15-15 minutos y luego retirarla suavemente. Bueno, pues como todas las mascarillas Peel-Off. Siguiente producto de la marca Rituals. De Rituals viene de Ritual of Namaste Brick Night Phyce Esfoliator de 75ml que tiene un precio de 12,90€. Este me parece muy interesante que venga porque de Rituals siempre suelen venir más o menos los mismos productos. En algunos se estiran un poco y meten un ambientador, pero normalmente suelen ser los geles y las cremas hidratantes. Desde aquí nos viene un esfoliante, una cosa que me parece que está muy bien, un esfoliante facial de 75ml que tiene un precio de 12,90€. ¿Y qué nos dice de este esfoliante? Nos dice, asegura una tez limpia hasta los poros y maravillosamente fresca de una manera particularmente suave. El esfoliante de la línea Rituals of Namaste utiliza partículas de bambú esfoliantes de forma natural para eliminar de forma natural las células muertas de la piel sin irritarlas. Siguiente producto, ya estamos en el día 6. El día 6 aquí en Alemania ya sabéis que es San Nicolaus. Que San Nicolaus es un día especial porque los niños reciben regalos y todas esas cosas. Y entonces como este calendario es la versión alemana, viene un productazo en el día 6 que viene del Dr. Babor. De Dr. Babor viene el Power Serum Ampules Retinol al 0,3%. Viene el tamaño original que son 7 ampollas de 2ml cada una y tienen un precio de 49€. Y nos dice, estas ampollas con ácido hialurónico 2D de alta calidad y un tripéptido 1 biomético para contrarrestar los signos del envejecimiento, hacen que estas ampollas sean únicas. Activan la regeneración natural de la piel y la producción de colágeno, mientras reducen las líneas finas y las arrugas. Cierran la apariencia de los poros y mejoran la textura de la piel. Lo que queda es una piel más suave y más firme. Siguiente producto, Del Occitane. Del Occitane viene una crema de manos de 30ml que tiene un precio de 8€ y es la de la línea Seaguta. Y nos dice que esta es una nueva formulación más natural en línea con la carta limpia del Occitane. La crema de manos con manteca de karité contiene un 95% de ingredientes de origen natural. Gracias al ingrediente activo fitosterol de colza, la crema de manos también es respetuosa con el microbioma. Muy bien, otro producto más viene de la marca Skin Division, el Illuminating Balm de 5ml que tiene un precio de 19€. Y este nos dice que es un bálsamo iluminador cremoso con efecto nácar. Le da a la piel un brillo más natural y deja en la tez un tono cálido y favorecedor. Está enriquecido con ingredientes nutritivos como el escualano derivado de la oliva, la manteca de karité orgánica y aceite de coco orgánico. Nos dice que este bálsamo nutre e hidrata la piel para un acabado flexible. Muy bien, pues un iluminador que además cuida la piel. Muy importante, sí. Siguiente producto de la marca PixiPay Petra. De PixiPay Petra viene el Glow Mist de 30ml que tiene un precio de 10€. Este es un mist que tiene una sensación, o sea yo no lo he probado, pero parece que es como bifásico porque tiene dos colores diferentes. Y nos dice que este es un spray facial refrescante que refresca tu piel en cualquier momento y le proporciona un alivio de inmediato. Refresca e ilumina tu piel. Ayuda a evitar que la piel se reseca, prolonga la durabilidad y además prolonga la durabilidad del maquillaje. Muy bien. Siguiente, de una marca de droguería pero que está muy bien que venga un producto de droguería si el producto es bueno, como es este caso. Es de la marca Catrice. De Catrice viene la Lashanger Volumen Máscara de 11ml que su precio es de 5€. Y nos dice, el nombre solo dice mucho. La máscara de pestañas Lash Chargen Volumen de Catrice lleva tu juego de pestañas a nuevo nivel, porque combina todo lo que necesitas para una apariencia perfecta. Con una textura negra profunda y un cepillo de fibra puntiagudo para una aplicación súper fácil, la máscara crea un sensacional efecto abanico. Un volumen intenso y pestañas perfectamente separadas. No contienen grumos y lo mejor es que gracias al ácido hialurónico contenido en la fórmula, la textura vegana y particularmente fácil de quitar, le da a las pestañas un cuidado extra. Pues muy bien. Muy bien, muy bien, oye. Siguiente producto de la marca Corres. De Corres viene el Nichtbrich Night Slipping Facial de 20ml que tiene un precio de 17€. Que esta, creo que no me confundo si digo que viene en este calendario, que es el calendario de Zalando. Viene la misma crema en las dos, ¿vale? Para que sepáis. Y nos dice, eso son 20ml y tiene un precio de 17€. Y nos dice que este es un tratamiento facial nocturno que tiene una textura ligera de souffle. Que se funde instantáneamente en la piel para una hidratación intensa y un efecto iluminador. Despiértate con una piel suave como un pétalo y resplandeciente con lo que te ha aportado a la hora de dormir. Eso es. Ya está, no dice más. No dice más, no me lo puedo inventar, pero no dice más. Bien, siguiente producto de la marca Nui Cosmetics. De Nui Cosmetics viene el Setting Powder. Es en el tamaño completo. Tiene un precio de 32€. Os voy a dejar las fotos. Os dejo aquí. Esta es la foto del color, del iluminador, del setting powder. O sea, es blanco. Pero os dejo esta otra foto. Que es en el formato que va a venir, ¿vale? Que viene así como en cartón. Me parece muy práctico. Muy práctico, que ocupa muy poquito espacio. Y que si el producto es bueno, tampoco... A mí me encantan los packaging. Pero si un producto es bueno, el packaging ese es bonito y me parece muy práctico, muy discretito, que no ocupa nada de espacio. Me parece que está guay. Bueno, y nos dice de este powder, nos dice que son polvos fijadores transparentes naturales, que protege la base y proporciona un acabado mate de larga duración. Deja una tez natural e impecable y a la vez afina la tez. Otro producto que también cuida la piel porque contiene té verde y extracto de aloe vera que tiene un efecto regenerador, protector y antiinflamatorio. Muy bien, de la marca Nile Inc. London, es un esmalte de uñas que también, un rojo que te cojo, nos lo dejo ahí, que tiene un precio de 14,90 euros. Y por lo que he oído, como que tiene partículas muy finitas de shimmer, pero que tampoco no se ven, no sé, muy discretitas también. Otro producto para el cabello. Y ahora viene el Vela Fusion Plex Intense Repair Mask de 30 mililitros, que tiene un precio de 7,30 euros. Y nos dice, especialmente formulada para el cabello dañado. Esta mascarilla profesional para el cabello, protege el cabello de futuros daños y del desgaste que puede causar el peinado. La mascarilla de reparación intensa contiene aminoácidos de seda que ayudan a que el cabello se sienta saludable. Y aumenta su resistencia al daño. Muy bien. Siguiente producto, un producto que a mí me gusta, que ya os he hablado de él. Bueno, este ha venido también en algún calendario, ya no. Creo que este viene en el otro Glossy Box, en la otra versión de Glossy Box, viene este producto. Y es de Nipmas Fav, el Vitamin C Tonic. De 100 mililitros, que tiene un precio de 22,95 euros. Y sí, sí, sí viene en el otro calendario. Y de este tónico, a mí me gusta de este. Yo he probado, el tónico creo que también, pero es que no recuerdo tan bien. El que he probado de esta línea es el jabón. Y el jabón es buenísimo. Estuve probando a la vez este y otro de una marca cara carísima. Y me gustó mucho más este. Y el otro, ya no me acuerdo la marca, porque eso es de Pericone, de Pericone. Eso es. El de Pericone a la vez, que también era de vitamina C. Y probé este y me gustó más este. Y mira que el de Pericone vale un dineral. Pues así es la vida. Bien, ¿y qué nos dice de este jabón, de este tónico? Nos dice. Este tónico radiante está enriquecido con vitamina C para iluminar la tez y promover un tono de piel más uniforme. El ácido láctico actúa como un esfoliante para eliminar las células muertas de la piel que causan la falta de brillo y los poros obstruidos, revelando una tez renovada y declarificada. El pantenol hidrata para prevenir la deshidratación y mantener la piel suave y tersa. Descubre una tez más suave con un brillo que ilumina desde dentro, para darte un poco de vida en los días de maquillaje. Muy bien, una cosa que quería deciros. Me habéis dicho varias que el calendario de adviento de Glossybox pone que no lo envían a España. Yo creo, pero esto es de mi cosecha, del todo. Yo creo que lo acabarán enviando. ¿Por qué? Porque el año pasado hasta lo estuvo vendiendo Look Fantastic. O sea, yo creo que si no lo envía Glossybox, lo va a acabar vendiendo Look Fantastic. Por lo menos la versión inglesa. Esta versión igual no. Porque el año pasado solo vendieron en España la versión inglesa. Así que yo es lo que creo. Ah, bueno, luego vendieron... Hubo la posibilidad hace poco, hace un par de meses, de que te podía llegar o la inglesa o la alemana, creo recordar. Pero no estoy muy segura. Pero algo así hubo hace no mucho. Pero la inglesa sí la vendieron. Así que yo creo que eso. Pero esto es de mi cosecha. Siguiente producto de la marca vegan, de la marca vegan, Pie Happy. El Skin Pomegranate Serum de Ojos. Que tiene un precio de los 15 mililitros de 58 euros. Yo no sabía que esta marca es española. No lo sabía. Lo he descubierto hoy al buscar el producto. Porque de esta marca de vegan vino hace un tiempo en Glossybox un tónico. Y yo no sabía que era española. No me había fijado. Y os cuento. Este es un serum de ojos anti envejecimiento. Para que te libra de la zona oscura de los ojos. Tiene como objetivo aclarar las ojeras y la pigmentación. Contiene aceite sérico ligero. Y nos dice que te llena la zona de antioxidantes naturales y extractos de frutas. Contiene extracto de piña y extracto de granada. Y un 98% de los ingredientes son naturales. Muy bien. Ahora, de la marca Banana Beauty viene el Velvet Lip Mousse. De 27,99 euros. Que nos dice que tiene una textura cremosa y glamurosa. Para unos labios deslumbrantes. Es de larga duración con un acabado mate de arcio pelado. Y nos dice que deja un gran resultado con una sola aplicación. Y es una, tiene una fórmula con un 79% de ingredientes de origen natural. No contiene parabenos, ni siliconas, ni alcohol, ni aceite mineral, ni microplásticos. Es 100% vegano y libre de crueldad animal. Os voy a dejar la foto con, ya habéis visto uno solo. Pero ahora os dejo la foto para que veáis los tres que pueden llegar. Porque puede llegar uno de esos tres tonos, ¿vale? Siguiente producto de la marca Exlash. El Pro Eyelash Serum de 6 mililitros. Que tiene un precio de 65 euros. A mirar que barbaridad de productos. O sea, increíble documento, Mari. Un serum para las pestañas. Que es además, yo creo, el serum que a mí me han dicho. Esto es categoría. Eli, cómprame, que en Alemania está más barato. Y envíame. Bueno, una vez tuve que enviar, es que no sé si fueran 10 botes, 15 botes. Una barbaridad envié. Porque salía más barato aquí en Alemania. Y era de esta marca. Y nos dice. Que este es un serum de alta calidad que brinda pestañas más largas, gruesas y llenas. La fórmula exclusiva y de alta tecnología se basa en los hallazgos de la ciencia más reciente. Y te garantiza unas pestañas hermosas y saludables. El serum se compone únicamente de ingredientes naturales que contribuyen a la regeneración y al crecimiento de las pestañas. Muy bien. Ahora, de la marca Hello Body viene el Aloe Light Cuidado de Día Hidratante. Que tiene un precio de 19 euros. Y esta nos dice que es una crema hidratante desde 50 mililitros, creo recordar. Pero bueno, es el tamaño grande. Creo que es 50 el tamaño de esta crema. 50 o 30, pero vaya, en todo caso es el tamaño original. Y nos dice. Que esta es una crema de día ligera y refrescante para todos los días. Tiene una celestial textura gel crema que se funde con tu piel liberando sus eficaces propiedades. Contiene aloe vera y ácido hialurónico que aportan a tu piel y la hidratación que necesita. Tiene una fragancia fresca y verde. Muy bien. Ahora, otro producto para el cabello y es de la marca Below. De Below viene el Apricot Shaken de 3,25 euros. Que este es un champú que nos dice. Huele seductoramente a frutado después de un dulce baño batido de albuaricoque con una cobertura de yogur fresco. El champú Below le da tu cabello flexibilidad, brillo sedoso y proporciona una hermosa plenitud. Además, mejora la capacidad de retención de humedad del cabello. Muy bien. Contiene bambú, extracto de vallas de goji y pantenol. Muy bien. Ahora, una marca de estas caras carísimas. Se me ha olvidado traerlo porque este producto lo tengo y además lo tengo ahí... Donde tengo el ordenador lo tengo para veces tiquitaca tiquitá. Y es de la marca Avant y viene el Lip Serum. No. De Avant viene el... El Avant Dialuron Replacing Lip en Balsam. Que tiene un precio de 65 euros. Este vino en una look fantastic, en una glossy box, en una... Creo que en look fantastic. Pero no me quiero pillar los dedos. Pero en una de las dos. Y nos dice. Este es un bálsamo calmante que deja los labios sedosos, hidratados. Y logra unos labios irresistiblemente suaves, jóvenes y nutridos. Cuando te lo aplicas, tiene como grumitos. Y cuando hice el vídeo en su día, cuando llegó en la caja, alguien me preguntó, nos preguntó, ¿no? Oye, que el mío tiene como grumos, el vuestro también. Y sí, todos tienen como grumitos, pero que luego una vez que te lo aplicas, como que se deshacen con el propio calor de los labios. No es que esté malo. Y a mí es un bálsamo labial que la verdad que me gusta. Sí, se aplica muy fácil. Tiene de estos aplicadores, bueno, ya lo veis en la foto. Se aplica fácil, es cómodo. No deja demasiada sensación de peroxidad. Y me gusta, no, eso está bien. De la marca Benefit. ¡Mirad qué marcazas, Mari! De Benefit viene el de Porefessional Light Primer de 7,5 mililitros que tiene un precio de 14,49 euros. Y esta nos dice que es una prueba seliviana como una pluma. Que no solo se siente ingrávida, sino que también ayuda a minimizar las líneas visibles y los poros durante 12 horas. Gracias a la fórmula única sin silicona, que es con un 73% a base de agua, este bálsamo hidratante apenas se nota. Y deja la piel con una agradable sensación de frescor. Y ahora ya, el día 25. Increíble documento. Alguien me decía, alguien o varias, habéis dicho en los comentarios de diferentes calendarios. Oye, Eli, ¿qué pasa? Este año no hay paletas en los calendarios. Es verdad, no hay, no hay. O sea, solo en los que son de maquillaje vienen paletas. Pues en este calendario viene una paleta el día 25. Pues es que mirad lo que viene el día 25. Han echado la casa por la ventana. ¿Y qué viene? De la marca Lubia Cosmetics viene lo siguiente. Esta paleta tan mona, que son solo tres sombras, pero que tiene muy buena pinta. Y luego, este juego de pinceles. Me parece una pasada. O sea, me parece una pasada. Ah, no, este es en el día 24. Que me he confundido. Este es el día 24, Nochebuena. Eso, viene la paleta de sombras y el juego de pinceles. Que entre las dos cosas están valoradas en 70 euros. Me parece que son seis pinceles más las tres sombritas que tienen muy buena pinta. Tres, sí. Y el día 25, el por último, pero no menos importante, viene de Invisible, una diadema. Que tiene un precio de 19 euros con 99. Que esta te sirve para cuando te estás maquillando, apartarte el cabello y todas esas cosas. O si eres una rusa, a mí me pega para las rusas esta diadema. Así en dorado, las típicas rusas altas, grandes. Estas diademas como, no sé por qué, me pega para una rusa. Bueno, la cosa, si eres española también te pega. Porque además creo que el color va con muchas caras. Yo no la usaría para la calle, pero la utilizaría para casa. Para maquillarme, desmaquillarme y todas esas cosas. Y nos dice de esta diadema, que tiene un precio de 19,99 euros. Y nos dice, mientras se ataba el cabello con un viejo cable de teléfono para una fiesta elegante, la fundadora de Invisible descubrió una nueva forma de domar sus rizos. Perfeccionó el diseño con ayuda de unos expertos alemanes, creando los icónicos accesorios para el cabello en espiral, que reducen las marcas y reducen las puntas abiertas en el cabello. Muy bien. Ya me diréis qué opináis de este calendario. Como os digo, os dejo al final del vídeo la lista de reproducción de todos los calendarios. Suscribirse, compartir, darle a like. Instagram. Ahora TikTok. Estoy que me salgo. Magari, Magari, que estoy que me salgo. Instagram. La pestaña de comunidad. TikTok. Estoy en todos los lados. Y en TikTok estoy como Elioli Beauty o algo así, o Elioli Box. No sé, Elioli y luego ponéis Box o Beauty, una de las dos. Os digo, en Instagram estoy como Elioli Internacional Beauty Box. Y en la pestaña de comunidad, ahí os aviso también de cuando se pone todo a la venta. Recordar, este calendario es la versión alemana. Bueno, no lo envían a España, pero ya os he dicho con el de Zalando, ya os comenté que os los podía enviar yo. Tenéis un vídeo, os lo dejo aquí, ahí os dejo, un vídeo donde explico cómo hago los envíos a España. Los precios de los gastos de envío están todavía los precios del año pasado. Este año ha subido, creo que son dos euros, ¿vale? Ya he mirado esta mañana en DHL porque le he dicho a una chica que quiere que le envíe el de Zalando. Y entonces ya lo he tenido que mirar sí o sí. Y eso, os ponéis si queréis que os lo envíe, os ponéis en contacto conmigo. Y a mí me parece una bomba. ¿Qué opino yo? Bueno, mirad vosotros los calendarios, el inglés, mirad este y me decís qué opináis vosotras, ¿vale? Un besazo muy gordo, estaros muy bien, disfrutar del día, de la vida y ya sabéis, sonreír, que sonreír es vivir. Mua, 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 maguri. Gracias. 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 Gracias.